¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otra figura más de la serie Maliopony, la magia, la amistad y este es un video review de lo más especial. ¿Y por qué es de lo más especial? Porque el día 10 de octubre se lanzó por primera vez al aire la serie Maliopony, la magia, la amistad, eso sí, solamente para el territorio estadounidense porque recordemos que llegó acá a América Latina casi dos años después en 2012 y bueno. Y así que este es un video review especial por el décimo aniversario de Maliopony, la magia, la amistad y bueno y ahora en esta ocasión voy a revisar a mi figura, a mi figura predilecta, mi figura favorita de las main six, de las protagonistas de esta serie. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar a tu Alex Parker, versión conoce a de Maliopony, la magia, la amistad. Bueno, ahora bueno, esto es el telescopio y el libro lo vamos a ver después una vez a medida que vaya avanzando el video review. Bueno, aquí pueden ver a esta tu Alex Parker, bueno, como todos sabemos representa el elemento de la magia y recordemos que aparte de que ella representa el elemento de la magia, por ejemplo, Rainbow Dash representa el elemento de la lealtad, Fluttershy, Fluttershy, el de la bondad, Rarity, la de la generosidad, Applejack, la de la honestidad y Fluttershy, no, y Pinkie Pie, la de la risa. Bueno, 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 y acá pueden verla, bueno, podemos ver que, bueno, como todos sabemos tu Alex Parker es la princesa de la amistad. Recordemos que, primero, entre las temporadas 1 y 3 de la serie, es simplemente un unicornio, pero al final de esta última, la tercera temporada, termina convirtiéndose en un alicornio y en una princesa. Y con esto se convierte en la princesa de la amistad. Y además es una de las, y además es una de las cuatro princesas que existen en el país mágico de Cuestria, porque aparte de Princesa Tolex Parker, también está Princesa Celestia, que además en un principio se presenta como la maestra de Twilight, también está Princesa Luna y Princesa Cadence. Bueno, bueno, acá pueden verla, bueno, podemos ver que toda su piel es de color morada, bueno, podemos ver que sus ojos son de color morado también, y también están simuladas las pestañas, la boca, la nariz, y bueno, podemos ver también que se le puede, esta es la, podemos ver que aquí está su corona de color dorado, con toques, con estos toques en color azul, o más bien celeste, y aquí su estrella, que es uno de los elementos de la armonía que ya he mencionado. Bueno, bueno, también podemos ver que están simuladas sus orejas, están simuladas también, está simulado también su cuerno, bueno, bueno, en un plástico más o menos a un lado están simuladas las alas, y bueno, podemos ver que su melena tiene mechones fucsia y morado, al igual que su cola. Bueno, recordemos que en el último capítulo de la serie, precisamente también además el último capítulo de la última temporada, el cual se llama El último problema, ahora tiene un aspecto parecido al de Princesa Celeste y Princesa Luna, y al igual que ellas dos, también tiene una cola y una melena que puede fluir y brillar al mismo tiempo. Bueno, tal como se mostró con Princesa Celeste y Princesa Luna. Bueno, muy bonita está esta figura, y bueno, y además podemos ver en su Cutie Mark, la cual es una estrella de seis puntas, podemos ver que acá se le puede apretar, esto sirve como un botón que activa sus frases, bueno, y además podemos ver que como siempre está acompañada de otras estrellas también de la misma forma, más pequeñas y de color blanco, que son estas cuatro, y se suponía que eran cinco, pero bueno, no se ve la quinta. Bueno, ahora a continuación vamos a apretar su Cutie Mark, y vamos a escuchar la frase que dice esta... esta pony. Hola, soy la princesa Twilight Sparkle, la princesa de la amistad. Ya, ahora vamos a... vamos con la siguiente frase. Juntas, mis amigas y yo podemos usar el poder de la amistad para proteger ecuestria. Honestidad, bondad, risa, generosidad, lealtad y magia. Vamos con la tercera y última. Me encanta leer. Bueno, y además a raíz de la última frase que acabamos de escuchar... Bueno, acá podemos ver... podemos ver... este es el libro... bueno, está al revés. Acá podemos ver el libro de esta... de esta... de esta pony. Bueno, podemos ver que es muy similar a aquel que se abrió en el... en el primer episodio de la serie, bueno, y en el que se cerró en el último, y bueno, podemos ver que también se puede abrir. Y bueno, ahí podemos ver que tiene un grabado de... este es un grabado de un dibujo de su Cutie Mark, y acá podemos ver unas palabras y unas estrellas acompañadas también de unos corazones, como ustedes pueden apreciar. Lo vamos a cerrar. Este es su libro, y podemos ver que, aparte del mismo libro, también incluye este telescopio, que podemos ver que es funcional, podemos ver que sube y baja, podemos ver que el... el trípode tiene... tiene movimiento, al igual que el soporte, como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonita esta... esta figura. Y bueno... Bueno, para recomendarla... Para recomendarla, se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de la serie La Magia en la Amistad, a todos los que son Bronis, Pegasister, bueno, a los que... a los que son fanáticos también de... a los que son fanáticos también de... de otras generaciones de Maliuponi, me refiero a la G1, G2 y G3, también se los recomiendo 100%. Bueno, y también... también decirles que esta figura me costó 14.990 en el Persa Bio Bio. La compré hace muy poco y me encantó, me encantó demasiado la figura, desde la primera vez que la vi. Y bueno, y... y otra cosa, también recordarles que... Tú, Alex Parker, no va a volver a aparecer para la generación 5, que como ya sabemos, empezará con una película que se va a estrenar el próximo año 2021. Y además, también recordarles que... también recordarles que... ya todos sabemos que no solamente es protagonista de... no solamente es protagonista de... de La Magia y la Amistad, también de Equestria Girls, y también de... de Pony Life. Y bueno, y ahora con esto finalmente cierro este video review. Recuerden por favor comentar, dar me gusta, suscribirse, activar las notificaciones y compartir cada uno de mis video reviews creados por mí. Y ahora con esto cierro este video, soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós, camifuera, chao.